y bien amigos este aquí un pequeño vídeo un amigo de corinto nos envía estas imágenes y nos dice que esto lo tiene disponible que ustedes pueden ver aquí está este toro así es que pueden contactarse con cristian o conmigo para poderle dar ahí el contacto de este amigo de corinto y así pues puedan saber de precios porque no los tengo pero ahí pues igual se puede llamar para eso es que a veces le menciono que pueden hacer sus llamadas insisto no es pérdida de tiempo es parte de la negociación verdad compra ventas y es que ahí tienen este toro ya van a ver más imágenes que nos ha compartido aquí el amigo que nos ha enviado y nos dijo que se las mostráramos así es que aquí vamos a hacer este vídeo donde nos ha enviado fotos también fotos aquí están viendo algunas así es que es lo que les queremos mostrar a todos ustedes que él tiene disponible verdad en corinto para los que quizás están cerca de la zona o también buscan otras alternativas de ganaderías pues ahí tienen una la de corinto morazán así es que y como repito pueden llamarnos y ahí vamos a estar atentos a lo que ustedes nos digan y nos comenten igual en la caja de comentarios pueden hacer su solicitud saludos